Si yo trato a mi equipo como empleados, haga esto, haga esto, haga esto, estoy solo. Uno nunca termina de formarse como líder, eso también es algo importante a reconocer. O sea, nunca se van a graduar como líderes, siempre van a ser un poquito mejor líderes de lo que eran ayer. ¿Qué me ha funcionado a mí en este proceso y que sigo aprendiendo? Seguramente estoy al 1% de lo que llegaría a desarrollarme de aquí hasta que me muero. Pero en ese proceso me ha servido educarme mucho, o sea, yo creo que eso es lo que yo les digo. Yo no me leo 100 libros al año, o sea, me gusta, sí, pero no me los leo ni siquiera por placer, si no me los leo, porque es mi responsabilidad frente a la cantidad de personas que lidero. Porque si yo no crezco, ¿cómo me voy a parar frente a una cámara o frente a una conferencia o aquí frente a ustedes a hablarles pendejadas? Hay que llegar con carne. Y la carne no llega heredada, o sea, la carne no llega en el sueño, me llega Dios y me entrega toda la carne. O sea, no, la carne se recibe con precio. ¿Y con qué precio? Precio de lectura y cursos, o sea, eso es básicamente, cierta inventoría es una, o sea, bueno, ya los formatos, ¿qué quieren? Pero yo creo que los libros tienen algo especial, que no tienen otros formatos. O sea, yo creo que un líder que no lea, en inglés dicen leaders are readers, los líderes son lectores. Si tú le estás echando un libro al mes al cerebro, no es el ritmo de un líder. Ahora, si no le estás echando ni siquiera un libro al mes al cerebro, baila, o sea, eso no es así. Hay que echarle mínimo, mínimo como líder, un libro a la semana, mínimo. Ese es el ritmo de lectura que uno debe tener. Entonces, porque cada vez si yo quiero ascender, pues son más los retos, leerme libros, el 90% de los libros que me he leído son libros de negocios, de empresarios que han llevado sus compañías a mucho más de eso. Para entender cómo piensan, qué es lo que, las decisiones que toman, etc. Entonces, me voy anticipando a lo que yo me quiero convertir, le voy echando toda esa información ahí al bote, ¿cierto? Porque eso no es como que recibe la información y ya hoy lo ejecuto, sino hay que echarle y echarle y echarle. Entonces, hay cosas que a veces él dice, ah, por ahí después del libro 40 no entiende, ¿sí? Lo que me han dicho los 40 libros ya lo entendí. Entonces, ah, bueno, ya hay esos grandes como ajás. Entonces, crecer constantemente, el desarrollar otros líderes. O sea, si yo trato a mi equipo como empleados, haga esto, haga esto, haga esto, estoy solo. No estoy realmente desarrollando líderes pensantes que tomen decisiones y demás. Pero ustedes casi siempre que me preguntan cosas, mis respuestas similares son, ¿tú qué eliges? Toma la decisión, ¿sí? O sea, cuando John me pregunta, ¿está bien aquí la cámara? No sé, o sea, esa es tu decisión. Porque si yo tengo que estar pendiente de la cámara para el ejemplo, pues no lo estoy formando a él. Pero si permito que él tome, él cometa errores, ¿cierto? Y se da cuenta que no, que la cámara estaba apuntada para allá y yo estaba acá, ¿sí? Por ejemplo, absolutamente banal, ¿sí? Pues él ya aprendió que no es para allá, que es para acá, ¿cierto? Entonces, así sucede con todo. ¡Suscríbete al canal!